¿Cómo se dice? O sea, tú como cliente, pues vas viendo esa parte, esa etapa. Y entonces voy creciendo, me desaparezco un tiempo del béisbol porque caigo en una enfermedad verdaderamente muy grave. ¿Cómo se llama? Me detectan cáncer en fase terminal. Me recuerdo muy bien el nombre, era un carcinoma de teratoma maduro embrionario. Puta zona brutal. ¿A qué edad te dijeron eso? A los 20 años. O sea, tú tenías 5 años, recapitulando, tú tenías 5 años en el béisbol. ¿7 años? O sea, desde los 13 hasta los 20. No, empecé a jugar béisbol, la verdad, grande se puede decir, sí, en la secundaria. ¿13, 14? 12 años. Ok, entonces tienes 7, 8 años jugando béisbol, ya estás en una zona de confort donde sí, quiero esto, me gusta el béis, estoy chido. Y a los 20 que debes ya estar agarrando el pedo, no lo agarras y te dicen, este, jugando béisbol. Tienes, taca, 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 taca. O sea, fíjate, y es algo que te digo.